Nunca en la historia se había producido un éxodo temporal... ...tan masivo como el del turismo. Y España ha sido uno de los países que más se han beneficiado... ...de esa tendencia gracias a su renta de situación. Geografía, paisajes, historia, oportunidades de ocio, variedad cultural, diversidad climática... ...son elementos que han tenido tanto peso como la cercanía al corazón del continente europeo... ...o el carácter de cruce de caminos y la proyección exterior de nuestros pueblos. Pero lo cierto es que la España cerrada, hermética, recoleta y resignada... ...olvidada en el tiempo y escasamente dinámica de los duros años de la posguerra... ...recibió un fuerte impacto por la presencia, al principio gota a gota y luego masiva, de visitantes extranjeros. Sofía Loren, la popular estrella cinematográfica, asiste a una típica fiesta campera... ...en la finca del diestro Luis Miguel Dominguín, que pasa de muleta a una becerra mucho más pequeña... ...de las que se suelen lidiar en las plazas, pero que empuja lo suyo. Y ahora el famoso barman Pedro Chicote nos demuestra que no es lo mismo manejar la coctelera que la capa. La bella Sofía, con botas camperas y con bastante miedo, va a torear a la limón con Luis Miguel. El lance es mucho más difícil de lo que parece, sobre todo cuando uno de sus elementos, Sofía... ...está dispuesta a abandonar su sitio lo más rápidamente posible para refugiarse a toda prisa en el burladero. En unión de Lucia Bosse, esposa de Luis Miguel, se repone de la emoción. En el hotel de Torremolinos, donde pasa una temporada de descanso la princesa Soraya... ...se ha establecido un bloqueo riguroso que sólo los informadores gráficos están autorizados a romper durante unos minutos. Sus actividades como actriz cinematográfica mantienen el brillo de su popularidad... ...motivo del constante acoso de los periodistas que se repite por donde va. Ahora tienen por escenario la Costa del Sol Española, elegida para sus vacaciones. Hace medio siglo, la diferencia entre los niveles de consumo de España con los del resto del continente era realmente abismal. Plantear en aquella época un concepto como el de viajes o el de salidas al exterior constituía un hecho raro. Sin embargo, llegaron los años del desarrollismo, los años 60, que impusieron la presencia masiva de turistas. Un turismo que no solamente aportó divisas, sino que también transformó el perfil y la imagen de buena parte de nuestro país. Y por supuesto, contribuyó también a transformar su propio paisaje. Sin embargo, desde la perspectiva de este fin de siglo, no podemos plantearnos el turismo con la visión que se tenía en los años del desarrollismo. Hoy, el turismo debe ser perfectamente compatible con la protección y la defensa del medio ambiente. Gracias. 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 Población fronteriza, en la carretera que pasa por el Pertí, la Junquera, a 5 kilómetros de la línea divisoria entre España y Francia, es conocida por su importante aduana. El tráfico de vehículos es muy numeroso. Después de haber arreglado su documentación, un coche suizo, como otros muchos que pasan por aquí al cabo del día, deja nuestro territorio y se interna en Francia. Antes de que se implantaran las comunicaciones ferroviarias, Poblón era una modesta aldea de pescadores. Con los trenes que van y vienen al extranjero y con el establecimiento de la aduana internacional, la población aumentó en importancia. En la monumental estación se respira un aire cosmopolita. Gentes de todos los países prodigan el acento de los más variados idiomas. Es necesaria la detención para poner a punto los pasaportes y documentos. Poblón es una pequeña babel que reivindica su condición fronteriza y el recuerdo de su escala obligada permanece en la memoria del viajero. Estas imágenes corresponden a un verano en la Barcelona de finales de los años 40. Todavía la presencia del turismo era escasa o se limitaba a unos escasísimos puntos de nuestra geografía. España seguía siendo contemplada bajo el perfil de un exotismo de auténtico gueto. Entre aquellos espacios donde el turismo empezaba a mostrar su presencia, se encontraba la Costa Brava catalana. Sin embargo, el perfil de aquella costa tenía poco que ver con la actual. Los pueblos aún dependían en su mayor parte de la agricultura o de la pesca y la presencia de extranjeros era un elemento casi anecdótico. Este es el ambiente que ofrecen las playas y las calas de la Costa Brava. En el agua, los niños encuentran la delicia de la frescura y el placer del baño. El flotador prolonga la diversión acuática. La careta para bucear da al nadador un aire extraño. El perro le contempla con asombro. Desde San Feliu de Guishols, alia Frank, existe un verdadero muestrario de rincones y paisajes pintorescos. Pesca y trabajo. En el agua tranquila de las calas, bogan hasta los niños. Y en el aire limpio, se dibuja la gracia de la vela. La embarcación para que los excursionistas realicen la ilusión y el sueño de una larga travesía, transporta a los pasajeros. Sobre las ondulantes olas, la nave avanza sin perder nunca de vista las rocas de la costa. ¡Qué pronto se ha llegado! Es una pena que dure tan poco. Bueno, esto son cosas del cine. ¡Qué pronto se ha llegado! Pero viajar nunca estuvo al alcance de todo el mundo. En el medievo, alcanzaron notoriedad las peregrinaciones a Tierra Santa, a famosos santuarios y, por encima de todo, el Camino de Santiago. Siglos más tarde, en el XVIII y XIX, los viajes alcanzaron otra consideración. Se trataba de exploraciones en búsqueda de nuevas tierras y recursos. En la Inglaterra del siglo XIX, en plena euforia colonial, los primeros viajeros se lanzaron a visitar tierras entonces muy lejanas. La primera guía para viajeros apareció en el año 1829. Pero se tendría que esperar a la posguerra europea para empezar a hablar de turismo, al alcance de unas minorías cada vez más nutridas que procedían del viejo continente. Salir de España en los años 40 o 50 no era un hecho cotidiano. Además de costoso, al alcance sólo de una minoría, no existía un clima favorable al viaje cultural o de puro placer fuera de nuestras estrictas fronteras. Sin embargo, los turistas habían empezado a descubrir algunas zonas como la Costa del Sol o las Baleares. En épocas tan duras como las de la posguerra española, las oportunidades de disfrutar un ocio de estas características eran escasas. A pesar de lo cual, desde los años 20 y en la década de los 40, se habían empezado a promocionar de manera muy tímida algunas actividades de ocio o de promoción interior. Se trataba de un ocio muy limitado y aislado, contemplado no como un hecho socializador y una fuente de recursos, sino como el descanso para rendir más laboralmente. Hablar de sociedad de ocio y sociedad de consumo significa, fundamentalmente, es un concepto que de alguna manera define el acceso masivo y diferenciado, indiferenciado por parte de sectores poblacionales que hace unos años hubiera sido impensable a determinados consumos, como pueda ser el ocio, el turismo, viajar, gente de clase media, gente de clase baja, tiene acceso a este tipo de consumos, incluso gente de tercera edad. También actividades físico-deportivas que hace unos años hubiera sido impensable, cada vez se están más democratizando y generalizando. Lo cual no significa que determinados grupos sociales desfavorecidos queden al margen, y eso, lógicamente, es una llamada de atención que todos debemos tener, como también debe serlo el hecho de educar a la gente en un consumo crítico y responsable. La sección femenina de falange española tradicionalista y de las HONS, cuida la educación cultural y deportiva de la mujer española con especial interés. La Regiduría Provincial de Educación Física de Barcelona, organiza el tercer concurso de esquí en las pistas de La Molina. Las camaradas realizan con entusiasmo su entrenamiento. Dueñas de sí y de sus músculos, el deporte les hace lograr ese difícil y maravilloso equilibrio entre el alma y el cuerpo. Aunque los primeros planes de ordenación turística surgieron en los años 50, hasta dos décadas más tarde no se empezaría a analizar en profundidad la enorme influencia que el turismo había tenido en el cambio de perfil de la sociedad española. Durante todo ese tiempo, y aún hoy, el turismo que invadía nuestras tierras, hasta ayer herméticas y recónditas, y que convirtió España en la primera o segunda potencia turística del planeta, buscaba un solo producto, casi con obsesión, el sol y la playa. Esa demanda impuso su impronta en la fuerte urbanización de la costa, especialmente del Mediterráneo. Mientras, el Cantábrico se reservaba para un turismo más tradicional, más estable, menos ligado a los cambios de tendencia de la moda y la demanda turística. Estas imágenes veraniegas de Santander asocian esta ciudad, una de las más atractivas de nuestro país, a una imagen distinta a la que pudo tener el turismo de aluvión de los 60 y 70 en las costas e islas mediterráneas. Tal dependencia del producto sol y playa ha ejercido un peso decisivo en la atracción que nuestro país despierta en el turismo internacional. En la década de los 90, el mercado turístico español se ha canalizado hacia estas demandas. No deja de ser sorprendente que mientras en Europa el 16% del mercado turístico se dirija hacia el medio natural, en España esa demanda sólo alcance el 6%, tratándose del país con mayor diversidad de ecosistemas de todo el continente. Sin embargo, el modelo turístico de los años del desarrollismo parece abocado a una profunda transformación, mejorando la calidad en la oferta de servicios y potenciando un mayor cuidado en aspectos que hoy tienen una alta valoración, como la calidad ambiental. En otros tiempos, la oferta de turismo interior trataba de parecerse demasiado a la de la costa. Arenas de San Pedro, en el sudoeste de Ávila y en la falda peridional de Gredos, se ha convertido en una ciudad veraniega de auténtico rango. Al puente y el castillo, a sus panoramas tradicionales y al caserío típico, se suman ahora innumerables construcciones, villas y hoteles de todos los estilos y de excelentes emplazamientos. No falta entre ellas la nota de la arquitectura novísima. En sus piscinas municipales hay concursos de natación. Además, ha inaugurado Arenas de San Pedro una flamante plaza de toros. Moderna y espaciosa, ofrece también curiosas innovaciones como el emplazamiento de las viseras que amplían las localidades de sombra. Los cambios debidos a la modernización, al desarrollo del turismo, al incremento de los equipamientos hoteleros en zonas marítimas, ha producido algo que, si no andamos, si no somos, aún no siendo muy exquisitos, podemos calificarlo como verdaderos desastres paisajísticos. Lo importante de estos desastres paisajísticos es que no solo han cambiado la estructura física, han cambiado también la memoria colectiva que guardaban esos lugares. Al mismo tiempo, se busca romper el vínculo de estacionalidad del turismo en la península, que se concentra en los meses estivales para ampliarse a nuevas opciones cada vez con mayor implantación y que responden a nuevas filosofías. Una de ellas afecta a las relaciones entre naturaleza y turismo, con el consiguiente beneficio para las zonas del interior. Estas imágenes corresponden a la comarca de Gidia, en Girona, en los años 40, y muestran algunas de las primeras opciones y propuestas de turismo interior. En lenguaje de hoy, se propondría conocer los valles, hacer senderismo a través de itinerarios delimitados, buscando formas que no contribuyan a causar impactos negativos, tanto en el entorno natural como en la existencia cotidiana de los pobladores de algunos de esos lugares privilegiados de nuestro territorio. La presencia masiva del turismo, sobre todo con un carácter estacional, ha de ser analizada junto a un hecho tan característico de nuestro tiempo como el desplazamiento de los habitantes de la ciudad hacia las zonas rurales o a los espacios protegidos a partir de viajes de corta duración. En el centro de la península, a escasos kilómetros de la gran urbe madrileña, un espacio protegido de singular relieve soporta anualmente la presencia de un turismo de fin de semana o de breves horas. Se trata del Parque de la Cuenca Alta del Manzanares, del que forma parte el Parque de la Pedriza. Tradicionalmente, un punto de identidad del paisaje madrileño, de indudable importancia desde el punto de vista natural, geológico y paisajístico, pero extremadamente frágil por la vecindad con un área de población de unos 6 millones de habitantes en la que se engloba Madrid y su periferia. Estas son las normas del parque y vamos a poder perder. Aquí habitualmente hay unos 500 puestos. Entonces, cuando se hace el culpo, después tienen que esperar a que bajen de arriba para abajo y luego ya van pasando para adentro. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. No se cierra la barrera a ninguna hora, ¿no? No se cierra. Se cierra si el culpo se complica. Ah, vale. Luego ya por la tarde queda ahí por todo. Vale, gracias. Visitar el parque exige participar de una cuota que no puede superar los 500 vehículos al día, pese a que las dimensiones del parque sean muy respetables. El visitante está obligado además a observar unas reglas de conducta que no siempre son respetadas. La gestión de este parque pues lleva implícito la realización de diversas actividades de mantenimiento y acondicionamiento de ciertos lugares en todo su territorio, en el ámbito de todo el territorio del mismo. Lo mismo en zonas que nosotros llamamos o clasificamos reserva natural o zonas de menor grado de protección, como son las zonas denominadas parque comarcal agropecuario, que son las zonas que la ley clasifica como B. En este lugar estamos realizando el acondicionamiento de un pequeño aparcamiento y una senda que tenemos en la parte que tengo yo a mi espalda. Esto se realiza debido a que una de las actividades más usuales por parte de los visitantes es el senderismo, que siempre se realiza por senderos o itinerarios ya marcados. Quienes disfrutan de un parque, de un atractivo paisaje, de una playa o de un espacio natural olvidan a menudo que estos espacios exigen permanentes inversiones para su mantenimiento y su conservación. Sobre todo aquellos que reciben una mayor afluencia de visitantes o de turistas, ya sean de una sola jornada o unos pocos días o de unas cuantas fechas. Yo creo que intento perjudicar lo menos posible al parque, ¿no? Vamos, eso pretendemos y yo creo que la gente que viene por lo menos en bici y andar y tal lo intenta, ¿no? Lo que pasa es que al ser tantos se nota. La presencia asidua de visitantes puede alterar las condiciones de estos espacios con un cambio de uso, como le ocurre al parque de la Cuenca Alta del Manzanares en Madrid, dada la proximidad a una zona intensamente poblada. frente a la atracción permanente del sol y de la playa por parte de muchos de nuestros visitantes, en los últimos años se realizan esfuerzos que favorezcan una diversificación del turismo con nuevas formas de explotación como la promoción de rutas culturales tales como el Camino de Santiago, el Canal de Castilla o la Ruta de la Plata o el desarrollo de iniciativas de turismo rural capaces de dinamizar social y económicamente la vida de algunas comarcas a través de un turismo mucho más sensibilizado con el respeto a los valores del entorno y a la preservación de las culturas y del patrimonio humano que residen en el medio rural Un terreno áspero, fragoso y pedregoso rodeado de altas montañas escarpados barrancos y profundos precipicios es el del valle y la villa de Anzó en la provincia de Huesca Si la recolección de cereales es escasa en Anzó abunda en cambio el pastoreo los pastores ansotanos como el resto de los habitantes de la villa van vestidos a la antigua usanza ya que el aislamiento de estas tierras les hizo siempre poco propicios a la evolución y a las variaciones de la moda indumentaria cuidan los pastores de los rebaños y llevan una existencia patriarcal y sencilla entregados a la vigilancia de cabras y borregos que continuamente han de caminar por los valles a la busca de pasto Anzó se haya enclavado a la izquierda del río Veral el caudal de estas aguas que tienen la frialdad y la transparencia de los neveros es el que riega algunas zonas no enteramente desprovistas de vegetación que son las que van buscando los pastores y donde establecen los rediles la transhumancia pastoril es aquí actividad muy importante y la distancia entre las estaciones de invierno y verano muy considerable ya que los ganados durante los meses fríos se ven obligados a bajar hasta las riberas del Ebro en los últimos años que es lo que ha pasado como se han reducido las actividades agrarias pues paisajes que eran agrarios han pasado a ser paisajes forestales o paisajes que tenían otro tipo de aprovechamientos han pasado a ser digamos paisajes que tienen una función turística recreativa actividades de esparcimiento en esos territorios el problema igual que en las ciudades es cómo somos capaces de canalizar adecuadamente pero también adecuar los territorios para que esa nueva función turística que en muchos casos como ocurre en Gredos es la clave de la dinámica del territorio y las transformaciones del paisaje están vinculadas a los usos recreativos a la caza al esparcimiento al senderismo al montañismo a la residencia secundaria pues esos nuevos elementos que están transformando el paisaje porque son elementos también de la economía seamos capaces de canalizarlos adecuadamente y sobre todo ubicarlos en los ámbitos territoriales adecuados para que esa relación armónica digamos entre el hombre y el territorio donde lo habita sea una relación positiva en el futuro el turismo cifrado en estos últimos años en los 60 millones de visitantes busca el aumento de la calidad y la supresión de la estacionalidad que durante mucho tiempo concentraba en la oferta estival la mayor parte de las estancias al mismo tiempo parece una misión urgente mejorar las condiciones ambientales sobre todo en las zonas costeras buscando un equilibrio entre los usos turísticos y la preservación del entorno ambiental y del paisaje auténtico patrimonio de esta industria el turismo contribuyó a cambiar el perfil de nuestro litoral pero también a cambiar la imagen de muchas ciudades pero han sido sobre todo los nuevos ayuntamientos los ayuntamientos de la etapa democrática los que más han contribuido a transformar esa imagen conoceremos qué esfuerzos se han realizado y se realizan en este momento en muchas de nuestras ciudades para transformar viejas imágenes para renovar la estética de las ciudades en ciudades como Madrid Barcelona Sevilla o Zaragoza el Gracias por ver el video.